Días pasados el hogar italiano abrió las puertas de su tercer casa y lo hizo con una cena show en reconocimiento y agradecimiento a su personal, colaboradores, amigos e instituciones que desde el año 2007 han acompañado su crecimiento. Hablamos con su director, el señor Gerardo Pilati, sobre esta inauguración. Acompañándote siempre, Ana, en este programa tan exitoso de tantos, tantos años, juntos, como es Hablemos de Salud. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes realmente y comunicarles nuestra apertura de nuestra tercer casa. Un hogar italiano que está ubicado en la calle Avenida Graciada, 2772. Un hogar italiano que ha trabajado y se ha esforzado durante muchos años en la calidad de nuestros residentes. El sábado 3 de agosto realizamos una cena show en la cual agasajamos a nuestros funcionarios. La mayoría de ellos que nos acompañan en este proceso desde el año 2007. Imagínense lo agradecido que estamos, porque día a día nosotros trabajamos en conjunto con un equipo multidisciplinario que hace la calidad de vida y el servicio de excelencia de la cual nuestros residentes están acostumbrados. Nuestros funcionarios son pilares de nuestra institución. Hemos agasajado a ello, junto con integrantes de tu producción, con autoridades que nos acompañan tantos años en que la comunidad ítalo-uruguaya sea representada en nuestro hogar. Abriendo las puertas siempre para una atención de excelencia. Nuestro hogar, pilares de la comunidad ítalo-uruguaya, durante tantos años siendo los pilares también en nuestra salud. Es por eso que nuestro hogar, junto a la comunidad ítalo-uruguaya, trabaja en pos de lo que es la salud. La salud de adultos mayores y la salud en salud mental. Un fragelo que hoy es sumamente importante. Apoyados por la comunidad ítalo-uruguaya, apoyados por la Embajada de Italia en Uruguay, es una realidad que, basados en tantos años, seguimos en pos del cuidado a la excelencia. Con premios nacionales e internacionales, creyendo que cada uno de ellos es meritorio para nosotros en el día a día de un trabajo constante. Sin ningún desperdicio, porque todo nos hace enseñanzas en el diario vivir.